Silent Hill, actualmente ha salido un trailer del nuevo remake que se va a hacer de este juego, sin embargo ha dejado más preocupaciones que ganas de que salga verdaderamente, cosa que entiendo pues es un juego que muchos quieren y lo que ha mostrado hasta ahora pues sí, preocupa y demasiado, pues se nota que le han querido meter cosas de los progres, sin embargo esto me hizo recordar un viejo juego de la Playstation 1 y me refiero a la ciudad de los niños perdidos, posiblemente de este juego no te vas a acordar nada o siquiera alguna vez que ha existido porque es un juego muy raro, que es del año 1997, lanzado obviamente para la Playstation 1 y la MS2, pero aquí enfoquémonos en la Playstation 1 Ahora, antes de nada, yo no sabía que este juego estaba basado en una película con el mismo nombre, porque lo primero que jugué fue el juego, tiempo después supe que era de una película, a veces pasa, pero bueno, continuemos En este juego vamos a controlar a Miet, un personaje que creo que también aparece en la película, que es una huérfana, eso sí, la historia es basada y es un poco curiosa, ya que suceden cosas extrañas por la noche en un lugar muy tétrico, donde individuos con unos ojos mecánicos empiezan a secuestrar niños y se los llevan sin saber a dónde exactamente Está muy bien la historia, no te lo voy a negar, pero ahora, vamos a lo que posiblemente es lo que más les interese, la jugabilidad En este caso, cuando controlamos a Miet, debemos explorar la ciudad, aunque no son escenarios excesivamente grandes, en general están muy bien Claro, es un point and click, eso no lo voy a negar, pero tenemos mucha exploración, muchos puzzles que resolver, obviamente tenemos que recolectar elementos para poder avanzar en la historia Y tendremos que hablar con varios personajes, obviamente no todos están dispuestos a ayudar y tenemos que encontrar la forma de que nos ayuden o intentar de otra manera Claro, claro, yo sé que este juego no tiene para más, sin embargo, lo más importante y que quiero destacar es su atmósfera, la cual en serio te puede recordar a un Silent Hill de primera vista Es increíblemente oscura, opresiva y se siente increíble, la verdad, moverte en esta ciudad es aterrador Claro, careces de enemigos como tal, pues como un point and click, tendremos que irnos moviendo poco a poco Y los eventos se activarán una vez que logremos resolver el puzzle, llevando el elemento correcto para que se active Pero si eres fanático de este tipo de juegos, ya estarás más acostumbrado Claro, aquí hay algo curioso y que posiblemente haga muchos para atrás Es el hecho de que muchos de los objetos, y me di cuenta más rápido, ya no me acordaba Algunos están muy, muy escondiditos o no están a la vista tan así No le quita nada, la verdad, al contrario, te hace que pienses y que tengas que buscar bien en todo el escenario Pero a muchos les va a enojar, o no van a tener la suficiente paciencia Que este juego te lo pide, ya que estoy con esto de la paciencia Por suerte, no es un juego muy largo Al contrario, de hecho, a mi parecer fue corto Ya que me tardé una hora y media Claro, si ya te lo sabes, va a ser menos Pero sí, sí, se me hizo muy corto Pero claro, yo hubiera querido que durara más La historia me atrapó Me entretuvo de principio a fin, no te lo voy a negar Eso es algo muy bueno Que a veces, aunque sean point and click Pues no todos logran convencerte de la misma manera O con ganas de seguir adelante Pero en este caso está muy, pero muy excelente Ahora, cada escenario que nos ofrece Y de los que podemos explorar Como vuelvo y repito, se sienten lúgubres y tétricos Y estar perdiéndote de arriba a abajo Es lo que los hace increíbles Al no durar mucho, también se sienten cortos Pero por suerte, los escenarios que nos muestran Están hasta cierto punto detallados Claro, no hay que olvidar de qué año es Y para qué tipo de cosas Puede que algunos me van a decir No, pero es que ya había mejores gráficos Para ese momento en el que salió el juego Pero, él es lo que está No le puede exigir más Además, no lo necesita en este caso No es que saliera en los tiempos de hoy Y me atacaran con estos gráficos Bueno, hay uno que otro que si sale así Y se ven bien Eso no lo voy a negar Pero en este caso ya es de esta época Así que no estén de quejosos Sin embargo, yo sé que para muchos Les puedo echar para atrás Porque si esperan algo como Silent Hill En el que te vas a enfrentar enemigos Con armas Eh, no, aquí no hay armas Aquí más bien dependemos de nuestro ingenio Y cómo salía adelante De los problemas en los que nos vayamos a meter Está muy bien Claro De antemano A ver Pongámoslo claro Si te gustan juegos como Silent Hill Más que nada En su cuestión de atmósfera Adelante Este juego es para ti Si eres de esas personas Que no soporta ese tipo de juegos Que lo que quieres es acción constante Y cosas así Pues Mira, pruébalo Pero si no te gusta Bueno, está bien Así que Al final del día Se los recomiendo Les gustan juegos de terror Con una buena historia Atmósfera Denle una probada No está mal Y de hecho También les recomiendo la película Porque También es muy buena Y te ayuda a entender Este juego De hecho Que te recomendaría Es que primero veas la película Y luego Te Vengas a jugar el juego Cosa que yo no hice Y pues bueno Ya pasó Pero al final del día Se termina entendiendo Claro, puede que por su duración A muchos les decepciona un poco Pero Es lo que hay Yo en esta ocasión Disculpen que no hice Algo tan grande Pero es que el juego Aunque es muy simple Es Muy entretenido Es extraño Pero a la vez Increíble Porque en su simpleza Logra tener más Que otros Que le meten tanto Que o lo atascan O simplemente Es Una asquerosidad En este caso Esa simpleza Ayuda demasiado No necesita muchas mecánicas Innecesario Sinceramente Así que Está bien lo que tenemos Buena historia No se le puede pedir más A mí me gustó Este juego mucho En su momento Sí me costó un poquito Acabarlo Pero Lo terminé Hoy cuando lo volví a rejugar Ya hasta cierto punto No lo sentí Tan difícil En cuestión de los puzles Así que Sí Termina siendo un buen juego Si no lo habías jugado Dale una oportunidad Si ya lo conocías O Lo habías jugado Y no te acordabas del nombre Adelante Vuelvelo a rejugar Y qué bueno Que lo hayas descubierto Ahora Para los que son nuevos En mi canal O no habían visto Uno de mis vídeos Me gusta poner la historia Del juego Así que Te pido que me acompañes Y si no Yo me despido Dale un gran like Suscríbete Comenta ahí abajo Si te ha gustado el juego O qué te ha parecido Ahora con los que se quedan Conmigo Vamos allá Obviamente Comenzamos Con la introducción De esta ciudad Un lugar muy lúgubre Horrible Donde están secuestrando niños Entre ellos Vemos como Secuestran A un pequeñín Y su hermano Un tipo que Aunque Es muy fuerte Pues Intenta ayudarlo Mientras tanto Miet En el orfanato Donde vive Es obligada A robar Después de eso Se encuentra Con Juan Quien le rube Que le ayude A encontrar A su hermano pequeño Miet Decide entonces Ayudarlo Hermanito pequeño Debe estar Siempre atento Muchos niños Desaparecen Raptados Hermanito pequeño Debe tener Siempre Mucho cuidado Hermanito pequeño Danré Escucha a Juan Bien Otro río Corre Danré Escóndete Creo que será mejor Que le dejen en paz Espera chaval No te voy a hacer Ningún daño ¿Dónde estás? Ven Jovencito Jovencito Mis oídos Duele Le pillé Abre la puerta Rápido Vale Vale Los Abre la puerta Vuelo Abre la puerta ¡Vuelo! Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Baja Deja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Velaz tiene la llave, niña! ¡Vete a molestarle a él! Necesito la llave de la cabaña del cajero. ¿Puede dármela? Lo haré si así me libro de ti. Aquí está. Ahora, no me des las gracias. ¡Vete ya! Tengo que apagar esta luz. ¡Maldita sea! ¿Qué ocurre aquí? Sí, hay alguien cerca del faro. ¡Esa niña otra vez! ¿Por qué no podrá dejarme en paz? Bien, ¿qué has hecho esta vez? Y no te molestes en esconderte. Sé que estás ahí. De verdad, no me lo puedo creer. La tengo. ¿Qué? ¡Ladrona! Ahora sí que la has hecho buena. Déjame, me estás haciendo daño. ¿Estás bien? Creo que sí. Yo, Juan, rompe cadenas en feria. Ayúdame a buscar a mi hermano. No tengo tiempo. Debo ir con las llamesas. No estés tan orgullosa. Es hora de intentar algo más difícil. ¿Vas a ir a la casa del prestamista valencioso? ¡Y vas a traernos lo que encuentres en su caja fuerte! Mira, por ahí viene. ¡Alto, niña! ¿Qué has estado haciendo? ¡Ey, déjame en paz! ¡Para de moverte! Después de unos cuantos robos, Miet cae en una trampa donde la intentan secuestrar. Sin embargo, cae al mar y despierta en un lugar muy extraño donde descubre cosas de las que no se esperaba. ¡Casi me ahogo! Y he perdido todas mis posesiones. ¡No! ¡Ah! ¡Cran y sus terribles experimentos! ¿Cómo he podido crear un monstruo así? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡Raptar niños y traerlos a esta horrible plataforma petrolífera! ¡Sólo para utilizarlos como conejillos de indias! ¡Son los celos! ¡Nunca ha sido capaz de soñar! ¡Nunca! ¡Detenerle! ¡Hay que impedir que siga robando los sueños de estos niños! ¡Está loco! ¡Es un loco peligroso! ¿Qué ocurre? Debo haber estado soñando. ¿Qué ocurre? ¡Nunca ha sido asesinada por Cíclope! ¿Wan? ¡Nunca! ¡Estás viva! Tranquilízate. Escucha. Los Cíclopes están robando niños para un científico loco. ¡No! ¡Pobre Dantre! Les están llevando a una plataforma petrolífera para hacer experimentos. ¿Dónde? Ni idea. Pero lo averiguaré. Busca tú un bote. ¡Otra vez tú! No se merece que pierdas el tiempo con ella. Después de encontrar la forma de llegar a donde se encuentran los niños secuestrados, descubren que el lugar, aparte de estar en medio del mar, es un lugar muy extraño. ¡Fuera! ¡Este no es lugar para niños como tú! ¿Qué has hecho, pequeña idiota? ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Tengo que llegar a la plataforma petrolífera. ¿Podrías ayudarme? ¡Shh! Asustarás a los peces si haces demasiado ruido. ¿No sabes cómo puedo llegar a la plataforma petrolífera, Marina? ¡No puedes dejarlo! No he podido probar bocado desde que has llegado. Tengo que llegar a la plataforma petrolífera. ¿Podrías ayudarme? ¡Shh! Asustarás a... ¿Qué estás pescando? Se me ha caído mi lata al agua. Estoy intentando recuperarla. Eres muy amable. Guardaré mis gusanos en tu lata. Y te ayudaré. Hay un hombre que hace tatuajes en el pueblo. Tiene un mapa que muestra el camino a la plataforma petrolífera. Se lo tatuó una vez en la espalda a un marinero que conocía. ¡Bien! ¿Crees que me lo daría? No estoy seguro de eso. No, a menos que tengas bastante dinero. Pero tengo que conseguirlo. Lo necesito. Bien. Cuando era joven, solía salir con los amigos. Hay un pequeño tornillo que sujeta la plancha al lado de su tienda. Si lo desatornillarías, le caería en la cabeza. Tal vez, deberías intentar desatornillar de nuevo la plancha. Me imagino que no tendrás ni idea de cómo se llega a la plataforma. No es mi problema, niña. Hago tatuajes. Tatuajes todo el día. Vendo tarjetas, dibujos de flores, a cualquier niña que tenga dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Explota la plataforma y todavía estáis aquí! ¡Rápido! ¡Todos vosotros! ¡Moveos! ¡Corred! ¡Corred rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tiene momentos de violencia infantil De secuestros, maltratos Porque si te das cuenta durante el juego Pues le dan muchos golpes a la protagonista Que es una niña Menor de edad, pero bueno Independientemente de esto, es un excelente juego Yo espero que les haya gustado Yo soy Sarnath Comenten allá abajo Denle like, suscríbanse, compártanlo Les envío un gran saludo a todos A mis suscriptores, a las personas que me ven Espero que les haya gustado ¡Hasta luego!